En este vídeo vamos a demostrar en LEAN la siguiente fórmula. Si y es igual a x y también es igual a z, entonces x igual a z. Y vamos a hacer distintas demostraciones para ver la regla de introducción y de eliminación de igualdad que hemos visto en el vídeo anterior y también hacerlo con cálculo. Bueno, vamos por parte. Empezamos importando la librería de tácticas y declarando u una variable sobre tipo y x y z como variable sobre u. Bien, la primera demostración es puramente declarativa. Como lo que tenemos que demostrar es una implicación, pues primero suponemos la primera condición. La de y igual a x y le damos un nombre. Le damos como nombre h1. Observamos que aquí ya la tenemos. Vamos a verlo. Bien, también suponemos la segunda hipótesis igual a z. También le damos otro nombre, h2. En este momento ya tenemos las dos hipótesis. Y la conclusión es, por tanto, x igual a z. En fin, esta es simplemente la regla de introducción de la implicación. Bien, a la hipótesis 1, le podemos aplicar la regla de simetría de la igualdad. Y entonces, en lugar de y igual a x, pues obtenemos x igual a y. Y eso es lo que ponemos como hipótesis 3. Ya tenemos la hipótesis 3. Bien, en ese caso, lo único que necesitamos es aplicar la regla transitiva entre la 3, x igual a y, y la 2, y igual a z. Aplicamos la transitiva y con eso ya tenemos la demostración. Nuestra primera demostración. ¿Cómo se puede simplificar? Esto lo hemos visto en vídeos anteriores. Es decir, demostrar y la justificación, eso es azúcar sintáctico. En lugar de todo eso, podemos dejar simplemente la justificación, sin mostrar que va a dar. Podemos seguir simplificando porque en lugar de h3 podemos poner simplemente su justificación, que es aplicar la simetría al h1. Mirad que aquí ya lo hemos quitado y ya, por tanto, el h3 sobra. Y, por último, lo de suponer, eso es azúcar sintáctico para un lambda término, con lo que ya lo tendríamos en una expresión lambda. Todavía podemos seguir simplificando con más azúcar sintáctica porque decir que le aplico la simetría a la hipótesis h1, lo puedo dejar simplemente como, con la anodación punto, aplicando sin h1. ¿Bien? Y esta quinta demostración, bueno, pues sería esencialmente la demostración. También lo podríamos intentar buscando, como se haría, buscando dentro de la librería de LEA. Y si buscamos, lo que me dice es exactamente este lambda término. En fin, podemos incluso simplificarlo porque igual a x lo podría quitar y sería con la congruencia por la izquierda. ¿Eso qué dice esa regla de la congruencia por la izquierda? Entonces, que si x es igual a y, entonces, que x igual a z es equivalente a y igual a z. En fin, como solo necesito la implicación de este bicondicional, solo necesito la implicación hacia la derecha, bueno, pues por eso es por lo que se pone lo de DMP. Es más, como siempre, una vez que aparece, podemos ir escape punto y ver cómo está hecha la demostración. Y la demostración, pues la hecha simplemente reescribiendo con la hipótesis. Bien, y eso del reescribir, bueno, pues eso nos llevaría también a los métodos declarativos. ¿Cómo podemos demostrarlo de manera declarativa, aplicativa, quería decir? Control x, 3, control c, control g. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bien, esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, como lo que tengo que demostrar la aplicación son implicaciones, pues uso la táctica intros. Y con la táctica intros, como vuelvo a introducir dos hipótesías, esa hipótesis debe llamar h1 y h2. Ya la tengo aquí. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tiene que hacer? Pues ahora lo que tiene que hacer es reescribe, en fin, lo podría haber puesto primero un poquito menos compacto. Aquí reescribe h1 hacia la derecha. Mirad, vuelvo aquí. Si reescribo con h1, lo tengo que reescribir desde la izquierda. Al reescribir, ¿qué va a ser? Pues que este x lo va a cambiar. ¿Veis? Y ahora, esto es exactamente, exactamente h2. Ya tendría la demostración completa. Mira que aquí siempre me está diciendo, bien, bueno, que está todo bien y no queda nada pendiente. Pero en lugar de escribir exactamente h2, también podría haber puesto la táctica de asunción. Por hipótesis, le estoy diciendo, busca en una de las hipótesis. Pero en lugar de hacerlo, aquí podía haber escrito, que era como lo tenía, reescribe, esta táctica, rw, que es reescribe y después busca en la hipótesis si ya se cumple. Bueno, pues ya lo tenemos. Otra forma, bien, aquí otra vez, tengo las dos hipótesis y esta demostración, en lugar de reescribir en la conclusión, puedo reescribir h1 en la hipótesis h2. Si reescribo, ¿qué va a hacer? Pues va a sustituir este y por este x. Reescribe, efectivamente, ya en lugar del y por el x. Pero ahora ya la conclusión coincide exactamente con la hipótesis h2. O bien, que es lo que podría hacer, aquí también le podría decir, asunción, porque ya es la hipótesis h2. Pero esos dos, reescribe y después busca en la hipótesis, pues lo podemos combinar con la táctica rw, a. Y en un paso, pues ya tendríamos la demostración. Y ahora, una forma de hacerlo, que es utilizando cálculo, la táctica de cálculo. Esta táctica aquí es la primera vez que la vamos a utilizar. Bien, y la táctica de cálculo no es más que igualdades en cadena. Vamos a ver cómo es. Primero, se introducen las dos hipótesis. Y vamos a empezar un cálculo. El cálculo tengo que empezar en x y terminar en z. Bueno, por empezar, lo que hago es x igual a y. ¿Por qué? Hombre, aplicándole la simétrica a h1. Y el y es igual a z. ¿Por qué? Por h2. Bueno, pues ya tenemos. ¿Y cómo se van encadenando? Esto de los tres puntitos que pongo aquí, pues simplemente uní la parte derecha de la anterior, que en nuestro caso es y, con z. Bueno, pues se va haciendo y ya tengo otra forma de demostrarlo. Ya veremos que esto es mucho más interesante cuando las demostraciones son más complejas. Pero, en fin, para introducirlo mejor, introducirlo en un caso simple. Y el último es, bueno, voy a decirle que me dé sugerencia de método automático. Le pido sugerencias y me dice que intente con el método finish. En fin, esto lo dejo aquí comentado. Introduzco el método finish y también sale la demostración. Ya lo tengo todo. En fin, este rojito lo único es que no lo he grabado. Ya lo he grabado y con eso ya hemos visto todas las 11 demostraciones distintas de esta propiedad. Los enlaces los pondré en los vídeos una vez que termine la grabación. Y eso es todo por ahora.